... ...sí, se trata de un hombre de unos 80 años de edad natural de Getafe... ...que según fuentes municipales se cayó esta tarde a la mar... ...cuando estaba de pesca por los acantilados que hay entre las localidades... ...llaniscas de Celorio donde nos encontramos y también de Poa... ...a falta de que se le practique la autopsia... ...todo apunta a que la posible causa de la muerte... ...que ha sido por un fuerte golpe en la cabeza contra las rocas... ...según las mismas fuentes... ...aunque tampoco se descarta una posible indisposición... ...del hombre fallecido esta tarde aquí en el Concejo de Llanes. Los hechos ocurrieron pasadas las tres y media de la tarde... ...cuando un grupo de bañistas de aquí de la playa de San Martín en Celorio... ...avisó a los servicios de emergencias del 112... ...de que había un cuerpo inerte flotando en el agua de inmediato... ...el helicóptero de bomberos de Asturias del 112... ...se trasladó hasta esta zona para recuperar el cuerpo sin vida... ...de este hombre de Getafe... ...y trasladarlo al tanatorio de aquí de Llanes.